Y hoy tenemos con nosotros a Yucnexa Rojas, que es licenciada en administración, locutora y es conductora del programa Mundo Paralelo. Muy buen día, Yucnexa. Gracias, Tibaire. Bueno, muy agradecidas por esta invitación y esta genial idea de que nos conozcan a través de otros espacios. Mira, tú sabes que ha sido bien interesante porque inclusive hemos conocido, y digo hemos porque también yo me incluyo, ¿no? Cómo surge la idea de cada uno de esos espacios de radio, qué tienen esos espacios de radio para la comunidad de condominios, por ejemplo, en este caso, o las comunidades organizadas, o cuál es el trabajo que hacen en beneficio de la sociedad. Entonces, para mí ha sido grande sorpresa conocer algunos detalles de esos programas. Y en este momento yo te quiero preguntar a ti también lo mismo, ¿cómo nace Mundo Paralelo? ¿Desde cuándo tienes este programa? ¿Y cuáles son los antecedentes? Bueno, fíjate, Tibi. Mundo Paralelo nace una historia, si se quiere, particular. Como ya, como tú sabes, yo estuve viviendo fuera del país cinco años, y cuando regresé al país decido quedarme en Caracas, y bueno, por supuesto, ya yo tengo como 17 años estando relacionada con el mundo de la radio, siendo locutora y teniendo programas. Siempre habían sido programas musicales, y un programa que tuve una vez en la romántica de turismo. Pero yo tenía una inquietud. Yo llegué al país cuando el país estaba, bueno, más, yo no voy a decir polarizado, porque no ha dejado de estar polarizado, sino estaba como distraído en el 2016, con una crisis de escasez de alimentos, de medicinas, de todo, bien, bien compleja. Pero yo veía algo que me llamaba mucho la atención, que, por ejemplo, Yulima Roja, que ahora es famosa, ahora todo el mundo la quiere tener, Yulima Roja ganaba y ganaba premios fuera del país. Y yo veía que ningún medio la reseñaba eso, ningún medio. Y como yo la conozco a ella de Puerto de la Cruz, o sea, sé, pues, el esfuerzo que estaba haciendo esa muchacha por hacerse conocer en otro mundo, recuerdo también que me llamó la atención que un venezolano ingeniero, no recuerdo la especialidad, había obtenido un premio por hacer un trabajo especial en la NASA. Había un doctor, un médico venezolano que había obtenido un premio, un reconocimiento en una universidad, una organización de Estados Unidos. Y yo veía que eso, mira, uno se lo conseguía en las redes, pero eran venezolanos y no había nadie que lo dijera. Así como, bueno, había personas que, gracias a la escasez, se habían lanzado al emprendimiento, entonces creando productos que estaban en escasez y que, en cierto modo, estaban ellos a través de su emprendimiento cubriendo eso. Entonces yo dije, mira, definitivamente en Venezuela tenemos un mundo paralelo que nadie lo está viendo. Y lo seguimos teniendo, ¿no? Sí, lo seguimos teniendo. A lo mejor ahorita con menos escala, pero sí lo hay. Menos escala que en esa oportunidad. Entonces yo dije, mira, yo voy a hacer un programa donde yo pueda hablar solamente de las cosas buenas que están ocurriendo y haciendo los venezolanos dentro y fuera del país. Entonces, bueno, así fue que nació, bueno, y todavía sigo teniendo esta preocupación de gente que no cumple leyes de tránsito, gente que no, que se le olvidaron los valores. O sea, tantas cosas que uno ve a diario y entonces, bueno, de eso se trata mundo paralelo, de promover ese mundo paralelo que existe, de promover las cosas buenas que están haciendo los venezolanos dentro y fuera del país, que hay unos emprendedores maravillosos que han emprendido, bueno, casi de cero y han tenido mucho éxito y están ofreciendo productos excelentes, promover los valores, mira, el respeto, la educación, respeto al anciano, respeto al peatón, el peatón, respeto al señor, al chofer del autobús que también te está brindando un servicio. Ojo, y que yo siempre he dicho que los buenos somos más. Suena cliché, pero porque muchas personas lo dicen desde hace, de toda la vida, pero es que es verdad, lo que pasa es que los malos hacen más bulla. Entonces decimos, no, todos los choferes de los autobuses son unos abusadores. No, no es así. Hay muchos choferes que son unos señores, mira, respetables. Y esas cosas son las que hay que promover. Entonces, bueno, Mundo Paralelo tiene cinco años. Todos los días, todos los miércoles le regalo a la gente música retro, en todas las áreas. O sea, un día le pongo Roberto Antonio, Adrenalina Caribe, Toña La Negra. O sea, cosas que puedan hacer a la gente, ¿sabes? Irse a estos momentos bonitos que tuvimos en el pasado, que no van a volver, porque, bueno, el mundo evoluciona, pero podemos seguir recordándolo, porque recordar es vivir. Entonces, es un poco una combinación, es un magazine. Y, bueno, y otra cosa que me he preocupado también en hacer, es darle a las personas información de salud, de buena fuente, de una fuente directa. O sea, que no cualquiera, o cualquier médico puede hablar del Alzheimer, no cualquier médico puede hablar de la diabetes. Entonces, bueno, también es un poco buscar esas informaciones que sean de primera mano. Entonces, bueno, un poco en eso estamos, promovemos fundaciones y organizaciones a través de la sección Cadena de Favores, que organizaciones sin fines de lucro que están haciendo también cosas maravillosas por el país, también tienen su espacio. Mira, Yovnexa, y dentro de este mundo paralelo, ¿has conocido o has tenido o qué iniciativas recuerdas que estén relacionadas con los condominios y las comunidades? Bueno, mira, hay organización, hay personas, no organizaciones. Primero, que tú estás hablando con una persona de pronto que hace constelaciones familiares. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. Una persona que hace constelaciones familiares. Entonces, te habla de que, bueno, en algún momento ella vio en donde ella trabaja, en donde ella vive, que había personas que siempre iban a las reuniones con mucha rabia, con mucha rabia a la vida, rabia a todo el mundo, y siempre eran negativas. Y entonces que ella, como consteladora, comenzó a ver, bueno, que había una necesidad. Yo recuerdo una vez que una consteladora me dijo que ese tema, ya ella lo estaba viendo como un problema de salud pública. Las personas que traían, sí, sí, que traían cosas arrastrando cosas de sus pasados y de sus antepasados tan fuertes y que lo veía tan masivamente que ella consideraba, que era algo que había que revisar. Porque cualquier persona que te consigues en la calle, los consteladores dicen, tienen un saquito en la espalda. Y hay muchas personas que he entrevistado terapeutas que me han hablado de eso. Claro, no me hablan, por supuesto, del condominio como tal, pero sí de las comunidades. Entonces, eso a mí me ha llamado siempre la atención. Y los psiquiatras, creo que en alguna oportunidad lo he conversado contigo también, que los psiquiatras hablan mucho de que, mira, de que yo he entrevistado a psiquiatras, por ejemplo, el día del Alzheimer, he entrevistado a psiquiatras, el día mundial de la psiquiatría, es un día para promover precisamente las enfermedades psiquiátricas. Y hablan de eso, de que las comunidades, oye, tienen la necesidad de tener orientaciones de otro tipo más allá de lo técnico en organización comunitaria. Mira, Necta, no quiero ahondar en este tema porque quiero hablar contigo de otras cosas, pero eso, yo hice las consideraciones, es cierto, ¿no? Cuando tú llegas a una comunidad cualquiera, o inclusive un grupo, hasta un grupo rotario, y tú llegas y buscas la manera de sentar a las personas en el orden en el que fueron llegando por la antigüedad, por la autoridad, y realizas esa, o sea, reordenas el espacio, la energía inmediatamente fluye. No sé... Mira, para quienes nos están escuchando, estamos conversando con Giflecha Roja, parte del equipo de MiCondomino.com, bueno, es la mujer, la mujer orquesta dentro de MiCondomino.com, porque hace de todo un poquito, pero además de eso, Giflecha, en su ejercicio profesional, es administradora de profesión, licenciada administradora en administración, y de hace algún tiempo, unos cuantos años, Giflecha. Dieciocho. Se lleva adelante la administración de condominios, no solamente en Caracas, sino también en la región oriental. Y ya que estamos en MiCondomino.com, conversanos un poquito de tu experiencia, de tu mirada como administradora de condominios, ¿cómo ha cambiado todo esto en dieciocho años? Bueno, mira, ha cambiado desde cosas tan sencillas como la cobranza activa. Hace dieciocho años yo comencé en esta actividad profesional en el año 2003, y en el año 2003 tú cobrabas en los condominios, yo tuve que comprar, recuerdo en EPA, una mesita de estas plegables con dos sillas, porque yo tenía que llevar, bueno, un cobrador para los condominios, y a veces yo misma, porque yo empecé y no pude inmediatamente contratar personal. Entonces uno se estrenaba en la puerta del ascensor, allí en la entrada del edificio, y yo decía, ay, mire, señor culano, algunos se acercaban a la mesa, otros se hacían las locos y se iban por otro lado. Y bueno, y así se cobraba antes, te pagaban en efectivo, imagínate tú, te pagaban en efectivo el condominio. Y bueno, esa es una de las cosas que ha cambiado, cuando hemos ido ya a la digitalización, en ese sentido. Ha cambiado, Tibi, sí te puedo decir que ha cambiado la conciencia condominial. O sea, las personas hace 18 años no tenían la misma conciencia de la necesidad de participación en sus condominios que la que tienen ahorita. Era mucho más difícil que una persona quisiera ocuparse del condominio, conseguía condominios un poco más acéfalos. Yo antes prestaba más el servicio de gerencia integral de condominios que ahora. Entonces, eso también ha sido un cambio bastante. Y bueno, el cambio también a la digitalización, a la tecnología, la tecnología que antes, bueno, tú conseguías. Yo recuerdo que una vez me vendieron, hace como, no sé, 18 años podría ser, o un poco menos, un poco menos porque ya yo tenía tiempo. Me vendieron un CD con un programa que era para condominios. Y era un programa de estos que tú instalabas con un CD. Oye, recuerdo que me dio mucha lata ese programa porque era muy pesado. Entonces, sí, era un software. Y bueno, ahora imagínate, tenemos software online que no necesitas tener espacios ocupados en tu computadora. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la digitalización, la tecnología, las maneras, la conciencia condominial, la participación comunitaria de los vecinos. Eso lo pudiera decir que ha evolucionado porque realmente ha sido el cambio para bien. Así es, Ernesta. Y bueno, y seguimos en este camino, seguimos siendo compañeras de ruta para conseguir que de verdad Venezuela sea un país de copropietarios. Esta es la idea. Ernesta, ¿cómo escucharte? ¿Cómo conectarnos contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Ok, bueno, mira, el programa Mundo Paralelo se transmite todos los miércoles a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com, por www.radiocomunidad.com y las aplicaciones. También lo pueden ese mismo día a las 2 de los miércoles a las 2 de la tarde hora de Venezuela. Pueden también escucharlo por Instagram en Yunexa. Mi nombre se escribe Y-U-P de papá, N-E-X de Xiomara A, radio, arroba Yunexa radio, es mi red principal y allí yo también hago el en vivo del programa. Luego queda colgado por entrevistas en el Instagram, de manera que la persona, bueno, si quiere escucharlo todo, si quiere escuchar alguna entrevista en particular, tiene la opción. Y tengo también el canal iVox, que ingresas a www.ivox.com y allí también puedes conseguir el programa, el programa, el último y todos los programas, puedes tener allí, bueno, Mundo Paralelo o Menú a la Carta y siempre identificados con el tema central del programa. Bueno, ya toda la bitácora la tienen en sus manos, así que no hay más nada que decir. Desde este espacio te doy las gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Sé que formas parte de las familias en el condominio.com, pero era otra manera de poder verte. Saberte ya fuera de bastidores, haciendo todo como siempre lo haces, sino en tu rol de conductora de este espacio autónomo radial. Mil gracias. Gracias, Tibi, gracias. Y gracias también a todas las personas que, bueno, que siguen radiocomunidad.com y que también nos regalan su tiempo para escuchar nuestra programación. Así es.